¿Por qué no engarazo los ejes? Me llaman abandonado ¿Por qué no engarazo los ejes? Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suenen ¿Para qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suenen ¿Para qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar el camino Sin nada que me entretenga Andar y andar el camino Sin nada que me entretenga No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no pienso más Tenía pero hace tiempo Ahora ya no pienso más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Nunca los voy a engrasar